Meghan Markle, invitada estrella en el concierto celebrado en honor a Isabel Illy por su cumpleaños Isabel Illy de Inglaterra celebró este sábado sus 92 primaveras y lo hizo por todo lo alto. Quería que la ocasión fuera especial e inolvidable y para ello organizó un espectacular concierto en el Royal Albert Hall de Londres que retransmitió la BBC y que logró reunir a algunos de los artistas más consagrados y reconocidos del panorama musical. Las canciones de cantantes británicos, canadienses y australianos como Tom Jones, Craig David, Sam Mendes, Sting o Killie Minogue amenizaron una velada en la que no solo la protagonista de la noche acaparó todos los flashes, también lo hizo la que en menos de un mes se convertirá en la esposa de su nieto más querido, Meghan Markle. Nada más aparecer en escena acompañada de su prometido, el príncipe Harry, se convirtió en centro de todas las miradas de The Queen's Birthday Party, tanto por su condición de futura Windsor como por la elección de su estilismo. Formado por un moño bajo, maquillaje suave, clutch orado, zapatos azules de Manolo Blanick y un vestido capa rubricado por Stellan Cartney en color azul que recordaba al que lució la reina Leticia en la pasada edición de los Premios Nacionales del Deporte. Por su parte, a Harry, que decidió ir a juego con su pareja y optó por un traje del mismo color, le esperaba un papel relevante en del homenaje a su abuela, pues como presidente de The Queen's Comanuestraste tenía que pronunciar un discurso. Otros miembros de la familia real británica que tampoco quisieron perderse el día especial de Isabel y fueron el príncipe de Gales y su mujer, la duquesa de Cornwallis. En un momento de la celebración, Carlos de Inglaterra subió al escenario con su progenitora, a la que dedicó unas cariñosas palabras e incluso le llamó mamá, tras lo cual la reina no pudo disimular un gesto de sorpresa en su rostro. El duque de Cambridge, a quien se vio conversando animadamente con su abuela, Eugenia y Beatriz de York, la princesa Ana, la condesa de Wessex y el príncipe Andrés fueron algunos de los Windsor que también se dejaron ver en la celebración. Entre las ausencias más destacadas, las del duque de Edimburgo, que acaba de ser operado con éxito de la cadera, y la de la duquesa de Cambridge, que se encuentra a punto de dar a luz a su tercer hijo. Los duques de Cambridge ya están en Londres para dar la bienvenida a su tercer hijo. Antes de asistir al concierto celebrado para festejar los 92 años de Isabel Lee, Megan y Harry habían acudido al primero de los dos eventos que tenían este sábado, concretamente se dejaron ver en una recepción de los juegos Invictus, en la que Megan lució un vestido midi de estampado floral en color verde que le daba un aire de lo más primaveral. Ya por la noche la prometida de Harry coincidió por segunda vez en un evento oficial con la monarca británica, después de los actos con motivo del Día de la Coma Nuez. La boda de la pareja, el próximo 19 de mayo, podría ser la tercera celebración pública en la que se encuentre con Isabel Lee. Con la reina y las máximas autoridades, este sí es el gran debut de Meghan Markle.